Continuamos, ya hicimos un repaso de la enseñanza pasada, analizamos un poquito, vamos a entrar en materia, Dios escogió al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Nuevo Pueblo de Dios, Universal, Católico. Manda a los doce apóstoles, como antes había mandado a las doce tribus de Israel, y los manda a predicar, no cualquier cosa, el secreto está, lo que yo les he enseñado, eso es lo que Jesús le dice a los apóstoles, van a ir a predicar, van a ir a enseñar lo que yo les he enseñado a ustedes, ahí está el secreto. No enseñar el mandato de Jesucristo, es enseñar doctrinas falsas, doctrinas de hombres. Estamos analizando que dentro de la iglesia católica, se han enseñado exactamente lo que Jesús mandó, sobre el bautismo, la segunda sobre la confesión, que vamos a recordar un poquito en la tarde, un poquito así lo que voy a evaluar, porque también lo vimos. Y hoy vamos a ver la enseñanza sobre la Eucaristía. ¿Por qué dentro de la iglesia católica tenemos la Eucaristía? ¿Es un invento de los curas? ¿O es un mandato, una enseñanza de Jesús? Si es una enseñanza de Jesús, entonces la pregunta es, ¿por qué no lo hacen los hermanos separados? Si el hermano separado que está en la casa, me está viendo, me está escuchando, simplemente le invito a buscar la Biblia, para que usted mismo hermano que me está viendo, me está escuchando, pueda comprobar por sus propios ojos, por sus propios oídos, lo que Jesús manda. Lo que yo les he enseñado, dice Jesús, ahí está el secreto. ¿Qué ha enseñado Jesús? ¿Qué ha enseñado? Por ejemplo, miremos sobre la Eucaristía lo que Él enseñó. Vamos a ver Lucas capítulo 22, versículo 19. ¿Qué enseñó Jesús? Jesús, ojo, porque la iglesia de Jesucristo debe predicar, porque allí hay profetas, debe enseñar, porque allí hay maestros, lo que Jesús ha mandado, lo que Él mismo enseñó al pie de la letra, sin cambiar la doctrina. A ver, Lucas 22, versículo 19. Después tomó pan, y dando gracias, lo partió y se lo dio, diciendo, esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. Enseñó, el maestro enseñó, que el pan era su cuerpo. Cuando le enseñó, cuando le mostró el pan a los apóstoles, y le dijo, esto, y lo que estaba mostrando era pan, es mi cuerpo. Además le dijo, hagan esto en memoria mía. Los mandó, observen que es un mandato, háganlo. La doctrina de Cristo, corresponde a obedecer lo que Cristo ha mandado. Si los hermanos separados, verdaderamente son cristianos, ¿por qué no obedecen este mandato claro como el agua, cristalino como el agua, clarito? Como la vuelta al tachira por eco del torbe, que se oye y casi se ve. Bueno, ¿por qué no le hace caso a la palabra del Señor? Agarró pan, esta es la enseñanza, esta es la doctrina. Agarró pan, y digo, tomen, coman esto, y lo que le mostró fue el pan. Es mi cuerpo, y le doy una orden. Esta orden, háganlo, significa, aunque a usted no le parezca bien, aunque no esté de acuerdo, debe hacerlo. Háganlo, en memoria mía significa, porque yo se lo mando. No es porque usted esté de acuerdo, porque a usted le nazca o porque a usted le guste. En memoria mía significa, porque yo se lo mando. Recuerde que fui yo que lo mandé, y punto. He dicho, caso cerrado. Esto es lo que significa, traduciendo en el castellano. Observen cómo Jesús mandó, sí mandó. Y no solamente eso, con el pan. Siga. Hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo, esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre. Esta es la enseñanza de Jesús. Jesús dice que él nos trae una nueva alianza. Como en la antigua alianza, había un pacto con sangre. La nueva alianza también tiene que ser un pacto con sangre. Y dice, esta es la sangre de la nueva. Subraya, subraya nueva alianza, porque esto es para el Nuevo Testamento, esto es para el Nuevo Pueblo de Israel, para el Nuevo Pueblo de Dios, que es el católico universal. Sangre de la nueva alianza. En castellano significa que la otra quedó anticuada. Era sangre de animales. Ahora es la sangre de Cristo, el Cordero de Dios. Ahora es la nueva alianza. Sangre de la nueva alianza. Nos ha dejado una nueva alianza en su sangre. Y tenemos que saber por qué nosotros guardamos esa alianza. Vamos a comparar hoy la antigua alianza con la nueva alianza. ¿Qué significaba la antigua alianza? ¿Cómo fue eso de la sangre? Aquí dice, sangre de la nueva alianza. ¿Por qué habla de la sangre de la nueva alianza? Porque en la antigua alianza también hubo sangre. ¿Para qué? ¿Para qué se llevó a cabo? Si usted lee el Antiguo Testamento, sabrá para qué se hizo esta alianza. ¿Cómo se hizo? Porque tenemos que guardarla. Entonces vamos a ir observando que aquí en Jesús habla sangre de la nueva alianza y vamos a ir luego a compararla con la antigua alianza. Siga. Que es derramada por ustedes. Pero esta sangre es derramada por ustedes. ¿Y cómo concluye? Sepan que la mano del que me traiciona está aquí conmigo. Sin embargo, hay quien lo va a traicionar. Él deja este mandato, pero hay alguien que lo va a traicionar. ¿Recuerda lo que dice la Biblia? ¿Seré yo acaso, maestro? Hay quien lo traiciona. Él deja su mensaje. Él deja su doctrina. Él deja su enseñanza. Él deja la Eucaristía. ¿Habrá alguien que le pueda traicionar? Sí. Pero vamos primero a este punto. En la doctrina, Cristo lo enseñó. Y recuerda que le dijo a los apóstoles que tenían que, ellos también, enseñarlo. ¿Qué enseñó? Que el pan era su cuerpo. Vino, su sangre. ¿Y la sangre de la nueva? Y que había que hacerlo en memoria de él. Por obediencia a él. Recordando que él fue el que lo mandó. Punto. No importa que me guste, no me guste, que esté de acuerdo o no esté de acuerdo, sino porque lo mandó. Punto. Vamos a ver si eso se cumplió o no se cumplió. Pero, años después, aquí lo hizo Jesús, antes, la noche antes de ser entregado. Pero luego, ya pasó el tiempo, ya Jesús muere. Murió Jesús. Ya viene un apóstol que se llama Pablo, que no conoció a Cristo. Que se convirtió camino a Damasco, ¿se acuerda? Y San Pablo viene y escribe después lo que a él le contaron. Porque Pablo no fue apóstol de Cristo. No estuvo con él así. Sí, fue apóstol después, pero agregado. Dice él mismo, como un aborto. Pero Pablo, comienza a enseñar lo que a él le enseñaron. Vamos a ver, ¿qué enseñó Pablo? Se supone que él tiene que enseñar lo que enseñó Cristo. Pero como él no estaba, ¿a quién se lo va a preguntar? A los apóstoles. Y lo que los apóstoles le enseñaron a Pablo, es la doctrina de Cristo. Y Pablo, como es profeta de Dios, apóstol de Cristo, tiene que enseñar lo mismo que le enseñaron a él. No puede cambiar la doctrina, porque el que cambie la doctrina es un anticristo. El que cambie la doctrina, no lo reciben en la casa. El que cambie la doctrina, está enseñando doctrina de hombre, doctrina diabólica. Entonces, Pablo, observen, que Pablo, años después, cuando él ya viene, él va a expresar con exactitud la doctrina de Cristo sobre la Eucaristía. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23. ¿Cómo lo dice Pablo? ¿Cómo lo expresa? Para que vean que la doctrina de Jesucristo, tan doctrina es, que Pablo no la cambió. Tan doctrina es, que a Pablo se lo enseñó. Pero ojo, tan doctrina es, hermanos separados que me escuchan, tan doctrina es, que Pablo, sin conocer a Jesucristo, llegó a enseñar lo mismo que Jesucristo hizo en la última cena. Bueno, pongan cuidado. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo del 23, en adelante. Yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. Deténganse ahí, observen lo que nosotros llamamos tradición dentro de la iglesia. Yo recibí del Señor. Recuerden que Pablo no conoció al Señor. ¿De quién recibió la enseñanza, Pablo? De los apóstoles. Pero como eran apóstoles de Cristo, era como si lo recibieran del mismo Señor. Además, si él lo recibió sin conocerlo de Cristo, entonces era tradición de los apóstoles. Ya se lo enseñaron a Pablo por tradición. Pablo no lo escuchó de Cristo. Pero él ya lo sabía por tradición, los apóstoles lo habían contado. Yo recibí del Señor. Pero observen que Pablo no quiere que se quede eso estancado, sino que se siga extendiendo, enseñando. Lo mismo que Jesús le enseñó a los apóstoles. Los apóstoles se lo enseñaron a Pablo. Ahora Pablo lo enseña a nosotros, para que nosotros lo sigamos enseñando. Porque no vamos a predicar otra cosa. Vamos a predicar la doctrina de Cristo. Repítanlo de nuevo, Luis. Yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. Eso se llama doctrina de Cristo. Lo que a mi vez les he transmitido. Él ha transmitido. Ha enseñado lo que él recibió por tradición. Y allí la tradición también dentro de la iglesia. Lo que yo he recibido, yo lo transmito. Eso es el trabajo que ustedes y yo estamos haciendo. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? Lo que yo he recibido, se lo estoy transmitiendo a ustedes. Para que ustedes dejen la catequesis, lo transmitan a los otros. Para que ustedes dejen la evangelización, lo transmitan a ustedes. Eso se llama la tradición de la iglesia. Luego la catequesis, la evangelización, todo esto, lo que usted quiera. Pero eso sí, sin salirnos de la doctrina. Porque lo hemos recibido de quién? Del Señor. ¿Por qué dice Pablo lo recibimos del Señor? ¿Recuerda que dijo Cristo? Hagan esto en memoria mía. Recuerde que fui yo. Por eso Pablo no dice, yo lo recibí de los apóstoles. Dice, yo lo recibí del Señor. Pablo no lo recibió del Señor. Lo recibió de los apóstoles. ¿Por qué dice que es el Señor? Porque Jesús dijo, háganlo porque yo lo mandé. Entonces Pablo dice, yo lo recibí del Señor. ¿Él fue el que lo mandó? Los apóstoles no fueron lo que mandaron. Lo mandó Él. Esto es doctrina del Señor. Yo lo recibí del Señor. Los apóstoles solamente lo que hicieron. Pasó por medio de los apóstoles. Ellos fueron instrumentos por donde pasó la doctrina de Cristo. Pasó por ahí. Y Él lo recibió directo del Señor. Por medio de los apóstoles. Yo recibí del Señor lo que a mi vez les he transmitido. ¿Qué fue lo que Pablo recibió? Que ahora está transmitiendo. Observen y verán que es exactamente lo que Jesús enseñó. La doctrina de Cristo. Pongan cuidado. El Señor Jesús. La noche en que fue entregado. Nos está recordando lo de Lucas. ¿Se acuerdan? Lucas ya nos ha hecho el cuento. El Señor la noche en que iba a ser entregado. Pablo, viene Pablo, narra exactamente igual. El Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado. Tomó pan. Entonces, Pablo dice que la tradición, que la doctrina, que la enseñanza es que Jesús tomó pan. Que no fue la Biblia, como dicen algunos, sino fue el pan. ¿Qué más? Y después de dar gracias, lo partió. Lo partió. ¿Ve que si era pan? Por eso lo partió. Diciendo. Diciendo. Esto es mi cuerpo. La doctrina la agarró exacta. Ni más, ni menos. Lo mismo que Cristo le enseñó a los apóstoles. Muchos años después, Pablo dice, yo recibí del Señor. Y yo se lo transmito a ustedes, que Jesús tomó pan y dijo, esto es mi cuerpo. Hermano separado que me escucha, cuando usted, su supuesto pastor, le dice que eso no es el cuerpo de Cristo, sino que eso significa el cuerpo de Cristo. Eso es en castellano. En castellano, doctrina de hombres. Eso no es ser creyente, eso es ser creyón. También, fui a Marinas, unos adventistas, querían a, estaban engañando a una familia. Habían engañado a una familia. La familia era católica. Había sido católica. Los metieron los adventistas. El papá, no, la mamá. La hija. La otra hermana se había metido a evangélica. El papá era el único que mantenía católico. Y el papá ahí firme, firme y no. Y bueno, todos luchaban contra el papá, que era el católico. Y él se mantenía. Un día, me invitaron a dar una enseñanza a mí por allá. Era en el quinto infierno, por allá, por el monte. Me fui. Dí una enseñanza. Y la señora, que estaba coqueteando con los adventistas, que ya estaba metida con los adventistas, pero que sí, que no, y que estaba en esa lucha, porque el marido no se iba, ella estaba así medio. Y la hija, también fueron. ¿Estuvieron allá? Solo fueron para escuchar a ver qué iba a decir el cura ese. Porque le hablaron que iba el cura Toro. Y que ese sí le iba a explicar la Sagrada Escritura. Y ella fue solamente para preguntar y para observar. Por cierto, ese día se fue la luz. Y yo di la enseñanza a los curas. Ellos escuchaban la voz, no miraban el bulto. No conocían. Pensaban que yo era un viejito, ¿no? Desde después se quedaron sorprendidos. Entonces, resulta que, me hacen sorprojar ustedes, es malo, ¿no? Yo di la enseñanza y la gente estaba atenta, atenta. Preguntas, comenzaron, se destaparon la pregunta. Y ella no preguntaba si nos movían al que estaba al lado para que nos dieran cuenta que ellos eran los mentistas que estaban metidos ahí. Movían a nosotros y preguntaba, y tome, y tome, y tome, y tome. Terminamos la enseñanza y la mujer y la mamá y la hija quedaron tambaleando. Y el papá emocionado porque él era el único católico que estaba ahí. El papá emocionado. Ve, ve, y se agarró el problema en la familia. Ve que sí, que tenemos razón. Ve que el padre tiene razón. Ve que usted está equivocado. La señora le dijo, pues mire, si es verdad que él está, está bien, está en la verdad, vamos a hacerle un reto. Que hable con el pastor de nosotros. Y así fue. Aceptaron y me dijeron, mire, a todo esto yo no sabía que era el adventista. Adventista, yo no sabía lo que estaba pasando, pues. Recibo una llamada un día. La señora me dice, mire, ¿Será que usted se atreve a venir a hablar con el pastor adventista aquí en Curbatí? ¿Verdad? Y le dije, pues si me organizan, yo voy. ¿Cuál es el problema? ¿Y qué tienen que hacer? Y le dije, pues tienen que ir a hablar con el párroco. Pedirle permiso, decirle que bueno, yo voy a compartir y que tal. Y que organice la actividad. Y hable con el pastor y si el pastor quiere. Habló con el pastor, el pastor le dijo, claro que sí. Venga, tengo todo el día dispuesto para, para demostrarle a ese cura que está en el error. Mire, pero es el padre de todo. A mí qué me importa, es el que sea, tráiganme el que sea, el cura que sea. Él no me conocía. Que sea. La señora me dijo, ajá, y voy a hablar con el párroco. ¿Y qué le digo? Digo, bueno, pues que le dé permiso para hacer la actividad, que vayan católicos y que vayan adventistas. Llegó la señora y se va a hablar con el padre. El caso es que después llega la señora y me llama y me dice, mire, yo fui a hablar con el cura. ¿Y qué? Pues le dije, mire, el pastor quiere hablar con el padre Toro. Y yo vengo porque el padre me mandó que le pidiera permiso a usted para organizar. Dijo, no tiene permiso. Porque qué tal que el pastor le gane al padre. ¿Cómo queda la gente? Entonces, se van a ir todo el mundo para adventistas. No tiene permiso. La señora le dice, bueno, pero es que necesitamos que usted dé permiso para que. Y que no tiene permiso. Ninguno de ustedes tiene permiso de ir. Y le dice la señora, está muy equivocado porque yo soy adventista. La señora que estaba pidiendo permiso era la adventista. Y el padre pensaba que era una católica. Y yo también pensaba que era una católica. Entonces, pues le digo que yo no necesito permiso suyo. Yo soy adventista. Y toda mi familia es adventista y lo queremos invitar a él. Es para ver quién tiene la verdad. Así es que usted dé permiso o no dé permiso, lo hacemos en la iglesia de nosotros. La señora me llama y me dice, mire padre, el padre no dio permiso, pero yo soy adventista. Ah, usted es adventista. Y yo, ¿por qué está hablando conmigo? Digo, no, porque yo quiero que el pastor de nosotros tenga un encuentro con usted. Y entonces, ¿será que usted se atreve a entrar a la iglesia de nosotros? Yo digo, ah, claro que sí. Díguelo al pastor y más nada, que invite a la gente en esto. Y ha cometido un error garrafal el pastor. Me ha dado permiso de entrar a la iglesia de ellos. Dios, permiso el hombre. Dijo, no, que venga ese cura porque aquí vamos a sacar la verdad. Yo, el padre dio la orden de que ningún católico podía ir. Y ningún católico de Curbatí se pudo mover. Fueron de otras partes de Varinas y fueron. Pero de Curbatí, el padre no dio permiso. Bueno, como era en la iglesia adventista, pues los adventistas se dieron permiso. Y es curioso que yo llegué un poquito tarde porque iba de aquí. Y un poquito tarde. Y cuando llegué, estaba esa iglesia adventista full. Full. Y ya el pastor había comenzado. Había comenzado con un... Eso que proyecta así una pared, ¿un qué? Vidovines. Había proyectado, proyectó allá. Y estaba enseñando sobre esto, sobre la Eucaristía. Y el pasaje que tenía era de Lucas, el que le di. Le decía, esto es mi cuerpo. El título que tenía era... Esto significa mi cuerpo. Era el título. Y después tenía todo el texto tal como lo leímos. Esto es mi cuerpo. Pero el título era así. Y el hombre comenzó... La enseñanza... Yo para que se diera cuenta que ya había llegado. Me metí por el centro y me le senté al lado. La gente, cuando me dieron cuenta, los que me conocían, los católicos que me conocían, se emocionaron. Y el hombre siguió dando la enseñanza. Y delante mío, llegó y dijo... Tomen, coman, esto es mi cuerpo. Bueno, cuando Jesús dijo aquí, esto es mi cuerpo, no significa que eso era su cuerpo. Sino que eso significaba su cuerpo. No podemos tomarlo al pie de la letra, como dice Jesús ahí. Esto es mi cuerpo. No, Jesús quería decir que eso significaba su cuerpo. Pido la palabra, Pastor, delante mío no me engañan la gente. Usted me comprueba con la Biblia, que es donde diga que eso significaba el cuerpo de Cristo. Donde diga, esto no es literalmente así, esto es lo que significa. Demuéstremelo, compruebemelo con la Biblia. Me dijo, usted es el cura. Le dije, sí. Le dijo, cura, hagamos una cosa. Yo hablo cinco, diez minutos y usted se calla. Y después yo lo dejo para que usted hable. Le dije, me parece excelente. Me callo el pico. Siguió hablando. Cuando terminó, agarré yo. Y le dije, me vuelven a poner el mismo, la misma proyección que tenía el Pastor. Para que no diga que yo lo inventé. Observen. Arriba dice título, esto significa mi cuerpo. Eso no lo dice en la Biblia. Búsquenlo. Y lo puse a buscar en la Biblia. Y eso no aparece en la Biblia. Eso es palabra de hombres. Eso es doctrina de hombres. Pero esa no es la de Cristo. Ahora vamos a leerlo entre todos. Y lo puse a leerlo entre todos. Tomen coma. Esto es mi cuerpo. Entonces le dije, ahí dice, significa o es. Es, es. Bueno, entonces cuando el Pastor cambia, así significa, eso se llama manipulación de la Sagrada Escritura. Eso se llama doctrina de hombres. El Pastor tiene la palabra y me puede decir si es verdad o es mentira lo que estoy diciendo. Siga, siga. Y entonces me puse y le demostré que eran mentiras. Se paró el hombre y dijo, ya terminó todo. Hasta aquí terminó todo. No podemos continuar. Ya. Se acabó el tiempo. Le dije, Señor, si hasta ahora estamos comenzando, usted me mandó a decir que todo el día iba a debatir conmigo. ¿No es verdad? Dijo, por allá gritaron los adventistas que me han invitado. Sí, sí. Él dijo, ahí está el Pastor. Dijo, no, aquí mando yo. Esta es mi iglesia y aquí mando yo. Le dije, usted manda aquí, pero levante la mano a los católicos. Y había más católicos que adventistas. Full. Ve, aquí manda usted, pero mire cómo están los católicos aquí. ¿Y los adventistas quieren seguir o no? Sí. Dijo, pues aquí mando yo y yo voy a cerrar la iglesia. Que se quedó, se quedó. Si no, les tranco. Él le dije, bueno, está bien, está bien, está bien. No hay ningún problema. Hay alguno aquí que tenga un... Es donde ponen talleres. ¿Cómo que llaman eso? Un galpón. Hay alguien que tenga un galpón por ahí donde pueda yo meter a esta gente. Porque yo tengo mi sonido y tengo mi Biblia. Y podemos estudiar. Dijo el Señor, yo tengo un galpón. Le dije, listo. El que quiera patria, ¿qué digo? El que quiera... El que quiera... Venga conmigo. Y no agarramos. Y no fuimos. El pastor se quedó solo. Me he llevado todos los adventistas que estaban allí. Nos fuimos. Católicos y adventistas nos fuimos. Agarré mi perolito de sonido. Fui para allá. Puse mi perolito de sonido. Y comencé a tratar. Y llegó otro adventista. Uno de los adventistas que estaba ahí. Y comenzó a hacer una pregunta. Le dije, pase para acá. Tome el micrófono. Así me gusta a mí. Y comenzamos. Como otro vio que este ya no podía. Dijo, tú voy a ayudarle. Le dije, venga para acá. Así me gusta. Y vamos. Al final dijeron, no. Con usted no queremos hablar más. Y le dije, bueno, está bien. Yo sigo enseñando. Y seguí todo el día y di la enseñanza. Lo bueno fue que luego los adventistas que me invitaron le dijeron al pastor. Pastor, ¿y usted por qué no quiso hablar con el cura? Si usted nos hizo traer ese cura, y usted nos dijo que todo el día iba a hablar, ¿por qué no quiso más? Digo, no. Yo con él no quiero hablar más nada. Entonces, sepa, pastor, que hasta hoy somos adventistas. De hoy en adelante, volvemos otra vez a la iglesia. Y volvieron a la iglesia católica. Ahora son católicos. ¿Cuál fue el problema? Que el pastor enseñaba y decía que era doctrina de Cristo, pero no estaba en la Biblia. Que esto significa, no estaba en la Biblia. Algún testigo de Jehová, me puede decir, señor cura, en la Biblia de nosotros sí está. Esto significa, ciertamente, sí, sí, en la Biblia de los, ahí está, tráiganlo para acá. En la Biblia de los testigos de Jehová, ahí sí dice así, la única Biblia, esta, esta, aquí está, gracias. En esta, ¿por qué? Fácil, porque ellos tienen su propia imprenta y colocan lo que ellos quieran y quitan lo que quieran. Pero en las demás Biblia no está. Léala como dice ahí en la Biblia de ellos, Luis. También tomó un pan, dio gracias, lo partió y se lo dio a ellos diciendo, esto significa mi cuerpo. Ahí, ahí, los testigos de Jehová cambian, pero cometen un error. Señor, el verbo lo quitan, esto es, está utilizando el verbo ser, pues está, que en el griego es el verbo en mí, lo quitan. Y pone, esto significa, aquí cualquier persona puede descubrir el cambio, está quitando el verbo, se puede estar. Pero, sin embargo, yo le puedo responder, más adelante, ahorita no, a los testigos de Jehová, para que se den cuenta que sí cambiaron. Ellos me pueden decir, no, ustedes fueron los que cambiaron, los evangélicos, todos cambiaron. Bueno, ahorita, más adelante, cuando sigamos estudiando, va a haber un momento donde yo le voy a decir, mire, los testigos de Jehová se equivocaron. Bueno, porque aquí, en la Biblia de ellos, en la Biblia de ustedes, se lo voy a mostrar, que dice que no es un símbolo, que es verdad, verdadero, verdadero. Y más, porque, por si se me puede olvidar, yo hago un paréntesis, voy a hacer un paréntesis, sí, un paréntesis. Voy a hacer un paréntesis, porque puede ser que hay un testigo que va y me dice, no, señor cura, yo quiero saber ahoritica, ahoritica que es verdad, y que no es mentira. Bueno, Luis, búsqueme ahí, es un paréntesis, sí, ahorita volvemos a retomar el hilo. Juan, capítulo 6, del versículo 51 al 55, sí, solamente este pedacito para aclararle a los testigos de Jehová, que no es un símbolo, que es real. Ojo, hermanos queridos, se lo voy a demostrar con la Biblia de los testigos de Jehová. Ojo, pongan cuidado, 6 del 51 al 55. Yo soy el pan vivo. Yo soy, ahí está el verbo, cero estar. Yo soy el pan. No dice, el pan me significa yo. O yo significo el pan, o el pan significa yo. Dice, yo soy. ¿Está utilizando el verbo? Ser. Yo soy el pan. O yo estoy, porque es el verbo ser, o estar. Yo soy el pan, o yo estoy en el pan. Yo soy, observen que es el verbo, no, nada de símbolo. Yo soy, siga. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y de hecho. De hecho, de hecho, no de símbolo, sino de hecho, realidad. El pan que yo daré es mi carne. Ahí está, verbo, cero estar. El pan es. Esto todavía no lo saben los testigos. A la próxima, a lo mejor la cambian. En la próxima Biblia, porque ahorita me están viendo. Y ahorita van a ver cómo hacen para cambiar ese pedacito. Porque ese pedacito no lo han cambiado. Testigo va, que me ve, busquen su propia Biblia. Y verá que todavía no lo han cambiado. Cámbienla. Como ustedes son expertos en cambiar, cámbienla. Pero ahí está. Hasta que no lo quiten, no dejará de estar. Repítelo de nuevo, Luis. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y de hecho, el pan que yo daré es mi carne. Hay que ver ello. No dice, significa mi carne. El pan que yo daré significa mi carne. No dice, es mi carne. Recuerde que estamos enseñando la doctrina de Cristo. ¿Y qué dijo Cristo? Que ese pan es su carne. Que la doctrina de los testigos va. Ese pan significa. El que le cree a Cristo es creyente. Y el que le cree a un superintendente o a un pastor, a un hombre mortal igual que usted, es un creyón. No le estoy faltando respeto, con amor, con cariño. Simplemente es para decirle que están equivocados. Ahí se las dejo. Pero no ha terminado. Paren la oreja. No son palabras mías de yo. Estoy leyéndole Juan 6 del 51 al 55. Para que usted se cumpla lo que dice la Escritura. El que tenga ojo, vea. El que tenga oído, oiga. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Y no hay peor sordo que el que no quiere oír. Dale Luis, siga. Por eso, los judíos se pusieron a contender unos con otros. A contender unos con otros. ¿A qué? Contender. Contender unos con otros. Cuando Jesús les dijo que ese pan era su cuerpo, hubo un choque entre ellos. Y mire la pregunta que se hacían. Y decían, ¿cómo puede este hombre darnos a comer su carne? ¿Ve que no le estaba hablando de simbolismo? Si le estuviera hablando de simbolismo, no hubiese ese problema, esa pelea. Porque era un símbolo. ¿Quién no va a aceptar que era un símbolo? Aquí no estaba hablando de símbolo. Estaba hablando de realidad. Y la gente dijo, comerme el cuerpo de este. Que me esté comiendo un brazo, una pierna. No. Caníbal no. Yo caníbal no. Ellos pensaban que se trataba de comer la carne humana. Se olvidaban que Juan 1.29 había dicho que Jesús era el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces ellos pensaban que tenían que comer la carne humana. Jesús no estaba hablando de carne humana. Él estaba hablando del cordero de Dios. Que tenían que comerlo. Siga. Entonces Jesús les dijo. Jesús les dijo. Escuchen, testigo de Jehová. Jesús les dijo. Y esto que Jesús les dijo. El doctrina cristiana de Cristo. La que no se puede cambiar. Y el que la cambie sería doctrina de hombre o sería doctrina diabólica. Sería anticristo. Jesús les dijo. Oigan lo de labios de Jesús. Y de la Biblia de los testigos de Jehová, por si acaso. Muy verdaderamente. Muy verdaderamente. Muy verdaderamente significa. Quítense de la idea de que esto es mentira. Que esto es comparación o esto es un símbolo o que esto es parábola. Esto es verdadero. Cuando era parábola, le decía. Venga y le explico la parábola. Y se le explicaba aparte a los apóstoles. Pero aquí no habla de parábolas. Aquí. Y los apóstoles decían. Jesús le contó otra parábola. Jesús le dijo otra parábola. Aquí no habla de parábola. Aquí le dijo. Muy verdaderamente. Aquí no estoy hablándoles con parábolas ni con símbolos. Aquí le estoy hablando verdaderamente. Siga. Les digo. A menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no tienen vida en ustedes. A no ser que coman el cuerpo y la sangre del Hijo del Hombre, no podrán tener vida en ustedes. ¿Por qué? El que se alimenta de mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. El que se alimenta de su cuerpo y su sangre. No está hablando de simbolismo. Está hablando real. Siga. Y yo lo resucitaré en el último día. Subrayen lo que viene. Subrayenlo para que usted se lo lea. El testigo de Jehová. Tómese la molestia. Como usted me está viendo este video o está escuchando por la radio y nadie lo está viendo, usted lo agarra así como por curiosidad. Por la curiosidad, mato el gato. Vaya, por curiosidad. Agarre y subraye esto. Subraye lo que viene. Escuche. Porque mi carne es verdadero alimento. Verdadera comida. No es un símbolo. Es verdadera comida. Siga. Y mi sangre es verdadera bebida. Ahora ve, testigo de Jehová, como los superintendentes te cayeron a mentiras. Ahora, hermano protestante, ¿se da cuenta por qué los católicos con respeto y con amor lo llamamos protestantes? Porque Jesucristo dijo una cosa y usted protesta y enseña otra. A una persona que protesta, ¿cómo se le llama? Protestante. No es una falta de respeto. No es un insulto. Es una manera para demostrarte que estás equivocado. Si eres hombre de bien, si eres hombre de que escuches la palabra de Dios, si eres un hombre inteligente, no te moleste porque le digas protestante. Porque protestante no es un insulto, protestante es simplemente decirle que usted está protestando. Cristo dijo, mi carne es verdadera comida y usted protesta y dice, es un símbolo. Mi sangre es verdadera bebida y usted dice, eso es mentira. Eso se llama protestar. Ahora comprende por qué te llamamos protestante. No es por insultarte, no es por ofenderte. Es solamente para demostrarte que estás en un error. Repítelo, Luis. Porque mi carne es verdadero alimento y mi sangre es verdadera bebida. El que se alimenta de mi carne y bebe mi sangre permanece en unión conmigo y yo en unión con él. Si esto es verdad, entonces usted testigo de Jehová y usted protestante, que no acepta que este es el cuerpo de Cristo, no puede vivir en comunión con Cristo. Aunque se llame cristiano, aunque se llame evangélico, llámese como se llame. Me perdona. Pero ¿qué estoy haciendo? Predicando la palabra de Dios. Le estoy dando capítulo y le estoy dando versículo. Estamos en el versículo 55 del capítulo 6 de San Juan. Entonces, no es mentira. Ve que no son palabras mías de Dios. Y por eso, por eso que el adventista salió corriendo y se fue. Y no quiso hablar conmigo. Porque yo le muestre esto, delicadito. Y yo lo único que le decía es, muéstrame donde dice que es un símbolo. Muéstrame donde dice que esto es mentira, que esto es una parábola. Muéstrame. O donde diga que yo puedo salvarme de otra manera. Bueno, era un paréntesis. ¿Se acuerdan de un paréntesis? Bueno, ahora sí puede entregar la Biblia. Esto es ofensivo. ¿Ah? Esto es ofensivo. ¿Qué es ofensivo, Luis? Dice, sigue diciendo. Dale, dale. Por lo tanto, muchos de sus discípulos, al oír esto, dijeron, este discurso es ofensivo. ¿Quién puede escucharlo? Al oír eso, dijeron, esto es ofensivo. ¿Quién podrá escucharlo? Pero eso lo vamos a analizar más adelante. Lo vamos a analizar más adelante porque esto era un paréntesis. ¿Se acuerdan que le dije que era un paréntesis? Solo era para responderle. Te digo, va, porque era necesario aclarar aquí esta duda. Bueno, seguimos. Estábamos mirando, volvemos a retomar. Pero aquí veo una que está bostezando. Pregunto, ¿a qué hora va a ser la comida? Dos y media o a la una. Dos y cuarto. Estamos en las dos y cuarto. Dos y media. Levante la mano los que quieren que sea las dos y media. Baje la mano. Los que quieren que sea a la una. Bueno, a la una. A la una vamos a comer. Dios me dé a otro. Entonces, no hay chance para ir arreglando la idea. Ajá. Mire. Déjeme retomar la idea porque habíamos hecho un paréntesis. ¿Se acuerdan? Retomamos la idea. Cristo manda a los apóstoles a predicar su doctrina. Lo que Él ha enseñado. Los apóstoles lo enseñaron puesto que Juan dice. Volvemos a 1 Corintios 11, 23. Puesto que Juan dice. ¿Qué de Juan no? Pablo dice, sin haber conocido a Cristo, yo recibí del Señor lo que a mi vez les he transmitido. Entonces, ¿hay algo que se transmite de generación? De generación. Pablo, para que no haya duda, dice que fue lo que Él recibió. ¿Y qué es lo que quiere que nosotros enseñemos? Sin cambiar. Sin cambiar. ¿Qué es lo retomamos de nuevo? Hace eco a lo que Jesús hizo en la última cena. Vuelvo a decir, 23. Yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Y después de dar gracias, lo partió diciendo, esto es mi cuerpo. Observen que exactamente Pablo dice lo mismo. Pareciera sacarlo de aquí y meterlo aquí. ¿Sí? Y si usted, y yo sabemos que eso fue después de que Cristo había muerto. Cuando Pablo viene, entonces nos damos cuenta que era, que se transmitía de generación. Porque era doctrina de Cristo, y Cristo había mandado diciendo, hagan esto, porque yo se lo mandé. Que significa en memoria mía. Siga. Que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Pablo recuerda, porque lo hacían los apóstoles. Porque lo hacía Él. Y porque nos invita a nosotros a hacerlo. Porque ese pedacito, hagan esto, lo tienen ellos bien. Claro, en su mente. Por eso ustedes verán que nosotros también lo hacemos dos mil años después. ¿Por qué no lo hacen los protestantes? Porque protestan. Pero, ahí está, hagan esto. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Lo de la última cena. Ustedes me pueden decir, pero es que los hermanos separados también hacen la última cena. Cada mes. Ellos también comen galletas con pexicola y dicen que es la última cena. ¿Qué es la última cena? Sí. Pero, ojo. Vamos a comparar esa última cena con la última cena de Cristo. Vamos a comparar con lo que enseñaban los apóstoles y lo que enseñan los protestantes. Vamos a compararlo. Y el protestante que me está escuchando, con humildad y sencillez, agarra su Biblia, como nadie lo está viendo en los secretos de su corazón, delante de Dios. Porque usted ama la verdad, porque usted cree en la palabra de Dios, porque usted ama a Dios y cree en Dios y quiere ser discípulo y apóstol de Cristo. Entonces, en el secreto de Dios, entonces, en el secreto de su vida, de su corazón y en su casa, usted agarre la Biblia y va a leer lo que yo le voy a ir dictando o lo que él va leyendo. Para que no digan que son palabras mías de Dios. Y vamos a comparar. Aquí dice que agarró pan y dijo, esto es mi cuerpo. De modo que para los apóstoles, estaban convencidos que el pan, ese era el cuerpo de Cristo. Aquí viene la primera pregunta. ¿Los protestantes están convencidos que ese es el cuerpo de Cristo? Error. Dicen, esto simboliza el cuerpo de Cristo. Pablo dice que no. Que a él le enseñaron que ese era el cuerpo de Cristo. Hasta el punto que ustedes van a ver Pablo desarrollar y al final Pablo va a decir, este es el cuerpo de Cristo. Y el que no reconozca el cuerpo de Cristo en el pan, se está tragando su propia. Ya verá que para allá no lleva Pablo. Pero yo me lo doy en adelanto, para que ustedes tengan la idea. Para que ustedes tengan la idea. Entonces Pablo dice, tomó pan, lo partió, esto es mi cuerpo que se ha entregado por ustedes. Hagan esto en memoria. Siga. De igual manera, tomando la copa, después de haber cenado, dijo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre. La nueva. La nueva. De modo que esto no se hacía en la antigua. Esto se hace en la nueva alianza. De modo que nosotros ya no pertenecemos a la antigua alianza, nosotros pertenecemos a la nueva alianza. Y la nueva alianza se recordaba siempre. Se vivía. Ahora nosotros tenemos que recordar vivir esa nueva alianza. Nueva alianza en mi sangre. Siga. Todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. ¿Qué significa para ustedes todas las veces que la beban? ¿Qué hay que hacerla? ¿Una vez o varias veces? Muchas veces. Todas las veces que la haga. Se perdió la cuenta cuántas veces lo vamos a hacer. Pero todas las veces que la hagan. ¿Cómo dice Luis? Todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. Lo único que pide es que cada vez que lo hagan, lo vamos a hacer porque él lo mandó en memoria de él. ¿Se acuerda que dice Pablo? Yo recibí del Señor. Tenemos que ser conscientes. Se llama memoria. En memoria mía. Pablo lo hacía en memoria del Señor. Yo recibí del Señor. No, él no lo recibió del Señor. Él estaba haciendo memoria del Señor. Que lo recibió del Señor. Fue él que lo dejó. Fue él que lo mandó. Eso significa memoria. Ajá. Cada vez que lo vean, háganlo en memoria mía. Es un mandato de hacerlo siempre. Hay que hacerlo en memoria de Cristo. Hasta allí los protestantes pueden decir, nosotros lo hacemos. Y lo hacemos como memoria. Ellos saben cómo toman memoria ellos. Como un recuerdo. Como un simbolismo. Vamos a ver cómo lo tomaban los apóstoles. Siga. Fíjense bien. Fíjense bien significa. Piénsenlo. Analicen lo que les voy a decir. Estúdienlo. O que lo que dicen los protestantes. Escudriñen las escrituras. Escudriñenlo. Fíjense bien. Cada vez que comen de este pan. Epa. Epa. Subrayen de este. ¿Sabe qué significa de este pan? Que no está hablando del pan de la panadería. De este pan. Que no se trata de galleta con pexicola. De este pan. Que no se trata de cualquier comida. De este pan. De este pan significa. El de Cristo. Que es su cuerpo. Que es su. Cada vez que coman de este pan. No dice. Cada vez que ustedes coman pan. Cada vez que coman pan. Cada vez que ustedes vayan a la cena. No. Cada vez que coman de este. Del que Jesús no dejó. De la última cena de Jesús. Del cuerpo y la sangre de Cristo. De este pan consagrado por los apóstoles. De este pan. Cada vez que coman de este pan. Dale. Y beben de esta copa. De esta. De esta. No cualquier copa. De esta. Están proclamando. La muerte del Señor. Hasta que venga. Hasta que venga. Están proclamando. La muerte del Señor. Hasta que. Se lo traduzco en castellano. Estamos viviendo. Lo mismo que se vivió. La muerte de Cristo. Hasta que. Venga. Lo estamos proclamando. Lo estamos viviendo. Lo estamos haciendo nuestro. Hasta que. Él venga. Esto hay que hacerlo. Hasta que. Él venga. Entonces. Es un mandato. Entonces. Ellos están claros. Que hay que hacerlo siempre. Y que cada vez que se haga. Estamos proclamando. La muerte de Jesús. Hasta que. Él venga. Es el. Lo que llama la iglesia. El sacrificio. Incruento. Incruento. Porque. Porque usted no ve la sangre. No. Porque es el sacrificio de Cristo. El mismo sacrificio de la cruz. El de aquel tiempo fue. Cruento. Se veía. Ahorita es. Incruento. Es el mismo. Sacrificio de Cristo. No es que se ofrece. Otra vez. Es el mismo. Que se está ofreciendo. En este mismo instante. Porque. En el tiempo. Existe para nosotros. Para Dios no. Es una eternidad. Para Dios. Siga. Por tanto. Por tanto. Conclusión. Por tanto. Significa. Voy a concluirle. Por tanto. Déjeme tomar un poquito de agua. No siga Luis. Espere un poquito. Por tanto. Significa. Voy a resumirle. Lo que le quise decir. Le voy a hacer hincapié. En lo más importante. A ver. Por tanto. El que come el pan. O bebe la copa del Señor. El que coma del pan. O beba de la copa del Señor. No está hablando. De cualquier pan. Ni de cualquier copa. La del Señor. ¿Qué pasa? Pongan cuidado. Indignamente. Cuando usted coma del pan. Y beba de la copa. Indignamente. Vamos a ver. Contra quien peca. Vamos a ver. Si usted. Si es un símbolo. Usted peca contra el pan. Usted peca contra el vino. Pero. Si es real. Si es real. Que ahí está el cuerpo de Cristo. Si usted le falta el respeto del pan y el vino. Si es real. Usted peca contra el cuerpo y la sangre de Cristo. Si es real. Si es verdad que ahí está. Si no es verdad que está. Usted no peca contra eso. Porque es un mero símbolo. No es un mero símbolo. Usted no peca. Pero vamos a ver. El que peca indignamente. Otra vez Luis. Repítelo. Por tanto. El que come el pan. O bebe la copa del señor. Indignamente. Peca contra el cuerpo. Y la sangre del señor. Ahí. Pablo estaba claro. Que el pan. Era el cuerpo. Y la sangre de Cristo. El pan y el vino. Estaba claro o no. Estaba tan clarito. Que explicaba. Y decía. Si Jesús dijo esto en mi cuerpo. Es porque ahí está el cuerpo. Y si a alguno le falta el respeto al pan. No le falta el respeto al pan. Le falta el respeto. Al cuerpo. Porque él dijo. Esto es mi cuerpo. Se lo resumí en castellano. Para que me. Para que me. Para que me. Para que me. Entonces Pablo dice. El que peca contra el pan. Y peca contra el vino. No peca contra el pan. Y contra el vino. Peca contra el cuerpo. Y la sangre de Cristo. Pregunto. Está entonces claro en la Biblia. Que ese pan. Ese. No cualquiera. Y ese vino. Es el cuerpo. Y la sangre de Cristo. ¿Sí o no? Hasta tal punto. Que el que le falta el respeto. No peca contra el pan. Y peca contra el vino. Peca. Contra el cuerpo. Y la sangre. De Cristo. Y pongan cuidado. Lo que viene. Porque viene. Viene de menor a mayor. Ahora viene lo más grave. Cada uno. Pues. Examine su conciencia. Esto. Esto es lo que estamos haciendo aquí. Vamos a examinar. Vamos a examinar. Y el protestante que me está escuchando también. Examine su conciencia. ¿Para qué? Vamos a ver para qué. Y luego podrá comer el pan y beber de la copa. Ajá. Pare en la oreja lo que viene. El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación. ¿Por qué? Vamos a ver por qué se come su propia condenación. Aquí despacito, despacito. Para que el protestante lo capte. Despacito. Por no reconocer el cuerpo. ¿Cuál es el pecado? No reconocer el cuerpo. Pregunto, eso está en la Biblia suya, hermano protestante. Búsquelo, que eso está ahí. Por no reconocer el cuerpo. La pregunta es, usted, hermano protestante, reconoce el cuerpo de Cristo ahí. No, no lo reconoce. Porque a usted le enseñaron los hombres sin fundamento bíblico. Lo repito, sin fundamento bíblico. Que ahí no estaba el cuerpo de Cristo, que eso era un símbolo. Ve cómo te engañaron. Y todavía dice que andas en la verdad. Y lo peor es que hay muchos católicos que están repitiendo lo mismo. Porque hay católicos que dicen que es un mero símbolo. Hay católicos. Yo los he escuchado, yo los he escuchado. Y he escuchado catequistas decir que es un mero símbolo. Catequistas. Y aquí no. En otro país que yo fui por allá, escuché a un cura diciendo que es un mero símbolo. Gracias a Dios, no de aquí del Táchira. Alabado sea Dios. Porque todavía aquí en el Táchira tenemos sacerdotes de fe. Pero yo fui por otro lugar donde el sacerdote no era de fe. Era gilójo. Es lo que era gilójo. Y era un mero símbolo. ¿Sí? Qué triste, ¿no? Y lo peor es que así le estaban enseñando a los muchachos en el seminario. Y los muchachos del seminario me llamaron padre. Usted sabe que el padre gilósofo tal me dijo que eso era un mero símbolo. Le dije, dígale a ese gilósofo que le muestre donde dice la Biblia que es un mero símbolo. Yo le muestro donde dice que es verdad. Usted verá a quién le cree. No, hermanos. Pablo dice, el que no reconozca el cuerpo en el pan y el vino, se está tragando su propia condenación al no reconocer el cuerpo. Entonces, si es una doctrina cristiana, puesto que Cristo lo enseñó, puesto que los apóstoles lo enseñaron a Pablo, puesto que Pablo lo aprendió, puesto que Pablo lo sigue enseñando, y puesto que Pablo lo pone como pecado mortal. Condenación, el que... Hago un paréntesis aquí. Ustedes no han... ¿Va a hacer una preguntita? Ustedes no han escuchado que hay algunos catequistas que dicen, Padre, 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 ay, el mundo como marcha ahora. Ustedes saben que ahora los niños de catequesis hacen la primera comunión y la última. No vuelve más. Y eso que uno se esfuerza en decirle que vaya a misa, que vaya a misa. Y mire, Padre, tanto que uno saca, ay, si acaso va a misa uno, dos, y eso va obligado. Y los curas decimos, ¿Qué pasará? ¿Qué pasará con los niños de catequesis? Que pareciera que los vacunaran contra la iglesia. Hacen la primera comunión y se pierden. ¿Quiere que les diga un secreto aquí entre nosotros? No se lo cuenten a nadie. Porque ustedes y yo, mensajeros de la doctrina de Cristo, catequistas, evangelizadores, maestros, que debemos enseñar la doctrina y la enseñanza de Jesucristo, no lo estamos enseñando. Y esto no se cree, si no se enseña con la palabra de Dios. Entonces los niños se ven frustrados con lo que ustedes les dicen y con lo que ellos piensan y chocan y dicen, ¿Acaso estamos locos para creer que Cristo está en un pedazo de pan? ¿Qué voy a estar creyendo yo? Que ahí está Dios. Eso es una galletica, yo voy a comer la galletica esa. Y cuando no le encuentran ni azúcar ni sal, dicen que galletica más fea, me compro otra mejor, una de esas María. Claro, porque no le estamos enseñando a los niños con la Biblia, porque los catequistas nos llenamos en la boca de decir, yo soy catequista, pero no enseño la palabra de Dios. Un niño, si no se le enseña la palabra de Dios, nunca aprende. Yo se lo conté un día, pero se lo voy a contar hoy, porque hoy estamos hablando de la comunión. Yo llegué a Sabaneta de Barinas, cuna de la Revolución Bonita. Me tocó que trabajar cuatro años allá. Y cuando llegué allá, una señora, la jefe de la catequesis, tenía como mil años en la parroquia, y como dos mil en catequesis. Era la jefe de ahí, de la catequesis. Y le dije a todos los grupos de apostolados, bueno, a mí me cambiaron para acá, yo vengo de párroco, y yo quiero que los que quieran estudiar la Biblia, vamos a comenzar a estudiar la Biblia. Para formarnos con la Biblia. La gente se emocionó, algunos se emocionaron. Lo curioso era que más bien se emocionaron los de fuera, los de dentro de la parroquia casi que no. Y la señora de catequesis dijo, mire padre, usted me va a perdonar, pero usted es un peladito al lado mío. Yo tengo no sé cuántos años, yo tengo 27 años de estar trabajando aquí, y he trabajado con los mejores curas que han pasado por la cuna de la Revolución Bonita. Y de modo que yo de usted no tengo nada que aprender, más bien le tengo mucho que enseñar. Le dije, pues me parece excelente. Usted enseña y yo escucho. Yo reúno a la gente para que usted lo enseñe. Y lo que le haga falta a usted lo enseño yo. Y con eso completamos la enseñanza. Dijo, no, yo no tengo tiempo para perder. Le dije, ay hermana, qué triste. No importa. Lo que quieren estudiar, vamos a estudiar. Y comenzamos a estudiar. Estudiar. Un buen grupito. Algunas 200, algunas 100 personas, no sé cuánto. Y estudiábamos. Dos domingos después de la misa, escuela dominical. La gente llevaba la Biblia y íbamos a estudiar. Era fenomenal, fantástico. Pero la catequista no iba. Porque ya se sabe, ¿no? Era catequista. Había, ya estaba, yo no sé si ya estaba en la spa o ya había terminado la spa o iba a comenzar la spa. Bueno, el caso es que no quiso. Un día estaba yo en la oficina y llegó la mujer casi llorando. Padre, hay un pelado que me sabotea la clase todos los días. O se va a él o me voy yo. Decida, padre, decida quién se va. Le dije, ay, hermana, téngale paciencia a los niños. No, todos los días me sabotea la clase. Ay, hermanita, pero dale la última oportunidad al muchachito. La próxima vez me lo trae, dijo, la última, ¿no? La última. Como a los 15 días, llegó casi berreando. Padre decidida, ya, se va a él o me voy yo. Y llore, llorando. Le dije, tráiganme el pelado. El peladito venía así como, como, como asustadito, ¿no? Y acuerda, no, se me olvida, peladito con unos lentes así de esos gruesotes. Y, asustadito, este es el pelado, este es, este es, se va a él o me voy yo. Decida, padre. Dijo el peladito, señor cura, pido la palabra, tiene la palabra. Dijo, señor cura, juzgue usted entre mi maestra y yo. Ella se pone brava porque ella viene y me dice que yo tengo que comer la hostia porque eso es el cuerpo y la sangre de Cristo, señor cura. Yo me pongo a pensar que va a estar Cristo en ese pedazo de pan. Mi mamá dice que es un símbolo. Mi mamá está tigra de Jehová, dice que es un símbolo, que eso es mentira. Y entonces, yo le digo a ella que me muestre con la Biblia donde dice que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Si lo dice la Biblia, yo lo creo, señor cura, porque yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, ella se molesta y dice que yo le saboteo la clase. Señor cura, que yo quiero saber si eso lo dice la Biblia o no, señor cura. Dígame, señor cura, si yo estoy en un error. Le digo a la catequista, ¿eso es verdad? Dijo, sí, 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 pero es que todo el tiempo me anda diciendo lo mismo. Y el señor cura, pido la palabra, señor cura. Y entonces, yo le pregunto, ella me dice que yo tengo que confesarme, que tenemos que ir para confesarme. Mi mamá me dice que uno tiene que confesar directamente con Dios en la pata de un palo. Mi papá es ateo, borracho, y yo a escondida vine y me escribí en la catequista y yo solito a escondida. Porque yo quería, mis amigos en la clase, hablaban de primera comunión, y yo quería saber qué era eso. Y vine, yo me invito para la catequista y por mi compañerito. Entonces, yo le digo a mi maestra que me diga, ¿dónde dice? Yo tengo que confesarme con un hombre y que un hombre tiene poder para perdonar pecado. Mi maestra se pone brava y dice que yo le estoy saboteando la clase. Fuzgue, señor cura, entre mi maestra y yo. Le dije, señora, ¿eso es verdad? Me dijo, sí, pero todo el tiempo lo mismo, todo el tiempo la misma pregunta, la misma pregunta me sabotea todos los días de la clase. Decida usted, ¿se queda él o me quedo yo? ¿Se va él o me voy yo? Le dije, se va usted, no la quiero más. Se fue llorando, llorando. Se fue. Llegó el peladito y me dijo, señor cura, ¿y ahora quién me va a enseñar eso? Le dije, yo lo voy a enseñar. Dijo, pero con la Biblia mía. Le dije, sí, con la Biblia suya de usted. Dijo, aquí la tengo, sacó el bolsito acá. La testigo va. Y me puse y lo agarré. Pa, pa, pa. Le fui enseñando. Le dije, ¿qué tiempo? Peladito se emocionaba, así, 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 sí, señor cura. ¿Cómo no cree uno? Mire, aquí lo dice la palabra de Dios. ¿Cómo? Yo puedo decirle a mi mamá, cuando mi mamá me diga qué cosa, mire, aquí le puedo explicar. Y mire, y el peladito fue emocionado y me dio las gracias y me dijo, así, sí, señor cura, ahora sí quiero hacer la primera comunión y sé por qué la hago. Pelado se fue. A los días venía el obispo a la, a la, ¿cómo es? A la visita pastoral. El señor Linares hablaba así, todo, voz, una voz bajitica, así, y no se le entendía casi. Y llegó, reúneme a los catequistas, a los niños de catequesis, fue la iglesia. Bueno, ustedes saben, ustedes van a hacer la primera comunión, ¿no? ¿Saben lo que van a hacer? Y el chamito sacó, levantó la mano, señor cura, yo le puedo decir, ah, tiene la palabra, diga, diga, llegó. Señor cura, nosotros vamos a hacer la primera comunión porque Cristo dice en Lucas 22, 19, esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes, esta es mi sangre que será derramada por ustedes. Hagan esto en memoria mía, 1 Corintios 11, 23, en adelante, dice Pablo lo mismo, pero después dice que el que coma el pan y vea el caliente, sin reconocer el cuerpo, se come su propia condenación. Allá en Juan capítulo 6, versículo 51, en adelante, Jesús dijo, esto es mi cuerpo, el que coma mi cuerpo y vea mi sangre tendrá vida eterna, yo lo reteneré en el último día, mi carne verdadera comía, mi sangre verdadera de la vida, el que coma mi cuerpo y vea mi sangre tendrá vida eterna, y yo lo reteneré en el último día. Señor cura, y allá en Lucas 24, del 28 en adelante, dice que Jesús se quedó en la fracción del pan, por eso señor cura, nosotros vamos a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Y el obispo, muy bien, muy bien, y saben que tienen que confesarse antes, señor cura, pido la palabra. Bueno, sí señor, porque tenemos que confesar los pecados con un hombre, con un sacerdote, Levítico 5, 5, Levítico 5, 17, allá en Marco capítulo 1, versículo del 4 al 5, dice que se confesaban con Juan Bautista todos, Santiago 5, 16, dice, confiesen los pecados uno con otro, Juan 20, 21 al 23, a quienes ustedes le perdonen los pecados le quedan perdonados, a quienes no se los perdonen le quedan sin perdonar, por eso señor cura nos vamos a confesar. Y el obispo, muy bien, muy bien, otro día hablamos, otro día hablamos. Terminó la reunión, oímos, se le acabó el obispo todo, y el chamito, se hizo el loquito, se quedó en la parte de atrás, detrás de la puerta. Cuando yo iba pasando, me salió el encuentro, y me dijo, señor cura, ¿lo hice bien o lo hice mal? Le dije, muy bien papá, muy bien, te felicito. El niño, cuando se le explicó con las sagradas escrituras, él tenía bases sólidas, tenía convicciones, tenía seguridad, su mente, aceptaba la palabra de Dios, la palabra de Dios, lo acepto. Pero cuando se le habla sin palabra de Dios, son palabras que se la lleva el viento. ¿Ustedes no se han dado cuenta que yo trato de hablarles aquí con la palabra de Dios? ¿No se han dado cuenta que yo trato de no leerles la Biblia para que ustedes no crean que son palabras mías de Dios? Para que su fe se fortalezca no en las palabras de un hombre, sino en la palabra de Dios. Para que ustedes sepan que la catequesis de los primeros cristianos se basaba en las sagradas escrituras y que sin las sagradas escrituras, sin el apoyo de las sagradas escrituras, nada lograban ellos. Porque la palabra de Dios es una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo del alma y llega hasta lo más íntimo del ser humano. ¿Y lo dice qué? Hebreos 4.12. Entonces, hermanos queridos, ustedes y yo no hemos reconocido eso y por eso los niños van a la catequesis. ¿Y qué es lo que les enseña en la catequesis? Catecismo. Eso era antes, catecismo. Porque ahorita no es catecismo. Ahorita, ¿qué les enseña a los niños? Dinámicas. Juegos. A pintar, a dibujar y punto. Porque que los niños, si usted les enseña con la palabra de Dios, se traumatizan. Esos niños no saben, ¿cómo van a aprender si a uno le cuesta? Uno ya de viejo le cuesta tener la Biblia, ahora estos pobres pelados, ¿qué van a aprender la Biblia? Sí, entonces, sigan así y verán que todos los niños de catequesis se irán. Mañana serán protestantes y ustedes serán los únicos culpables porque Dios se los puso en las manos de ustedes y en las manos mías y no movimos un dedo para sembrar en ellos la semilla del reino de los cielos que es la palabra de Dios. ¿Hasta cuándo vamos a estar dormidos? Y me perdonan, no estoy bravo, solamente estoy con dolor por dentro porque siendo cristianos no leemos el Evangelio de Cristo. Porque siendo cristianos no somos capaces de enseñar la doctrina de nuestro Señor Jesucristo con base sólida que nadie la pueda tambalear. ¿No lo dice acaso Juan que digo Mateo capítulo 7 versículo 24? El que escucha esta palabra mira, pone en práctica se parece a un hombre que construyó su casa sobre roca. Vengan vientos, vengan tempestades, vengan lo que vengan no la destruye porque está fundamentada en roca. Pero aquel catequista que enseña la catequesis sin la palabra de Dios es como aquel hombre que construyó su casa sobre arena. Un vientecito y todo se fue para el suelo. Un derrumbe total. ¿No es eso lo que estamos viviendo? Entonces, ¿qué estamos esperando? Perdónenme, perdónenme. No me interrumpan. Bueno, muy bien, hermana. Echándole broma, no se ponga, usted no es delicadito, ¿no? Ajá. Este, miren, hermanitos queridos, aprovechemos la oportunidad, estamos en la catequista, en la escuela de Biblia. Ustedes me perdonan, pero aquí les vengo a hablar de Biblia. Me dirán cura loco, cura tonto, me dirán evangélico, me dirán fanático, me dirán todo lo que quiera. Les permito que me digan todo lo que ustedes quieran. Les permito que me digan. Les permito que me digan. Pero eso sí, trataré de darle a ustedes el alimento, el alimento no de niños, sino el alimento espiritual que fortalece, un alimento sólido, un alimento que ustedes se fortalezcan y que vivan su fe con orgullo, con alegría, con la cara en alto. Ustedes cuando ven a los protestantes agachan la cara porque no saben qué decir ni qué hacer. Cuando les preguntan no saben ni qué, ¿por qué es católico? ¿por qué esto? ¿por qué aquello? No, ya basta. No, no, ya basta, hermano. Tenemos que despertar. Y es una llamada de atención pero con el corazón en la mano. No es que estén molestos, no estoy bravo ni lo estoy peleando. Es que estoy haciendo una reflexión seria. Porque muchos me pueden, me están escuchando por la radio y dicen es que el Padre hasta peleón. No confundan la chicha con la limonada. No lo estoy peleando. Les estoy llamando la atención de buena manera para que despertemos y agarremos la Biblia como nuestra arma de la que habla. ¿Quién es el que habla que dice que es el arma de doble? Él es el arma, es la espada del Espíritu. Efesios 6 del 10 en adelante. Gracias. Efesios 6 del 10 en adelante. Tomemos la espada del Espíritu porque vamos a pelear contra el diablo. Ay, hermanos queridos, perdónenme, perdónenme que, si me pasé, si me pasé en la exhortación que les estoy dando. Pero lo hago de amor. Ustedes me llaman padre, ¿verdad? Y padre es el que corrige a los hijos. Y el padre es el que los orienta, el padre es el que le educa, el padre es el que le dice. Me alegro y felicito porque aquí en esta escuela hay gente que está estudiando. Hay gente que ya sabe cita de memoria, hay gente que ya sabe por qué esto, por qué aquello. Y esto me alegra. Pero yo quisiera que cada día aprendamos algo más y más y más. Nos fortalezcamos en la fe con alegría. Nos fortalezcamos en la palabra del Señor. Así nosotros podemos vivir más nuestra fe y darla a conocer a los otros. El diablo nos corta con un cuchillo de cartón. Es que la Biblia no se hizo para pelear con los evangélicos. Lo van a escuchar. Yo no estoy peleando con los evangélicos. Yo le estoy predicando también a los evangélicos. Es otra cosa. Porque Jesús dice predíquenle al mundo entero. Vaya, predíquenle al mundo entero el evangélico. No dijo menos a los protestantes. Dijo a todos. Entonces hay que predicarle a todos. Y eso no es pelear. Es predicar. Es enseñar. Son nuestros hermanos. Los amamos. Y aquellos hermanos que me están escuchando por la radio nunca digan que yo estoy invitando a la gente a pelear con los hermanos separados. No calunien. Son nuestros hermanos. Los amamos. Se han salido de la única iglesia de Cristo. Son aquellos que dice la Biblia las ovejas descarriadas del pueblo de Israel que hay que buscar. En ningún momento les he dicho que vayan a pelear con ellos. Les he dicho que tienen que informarse para que cuando le pidan respuesta de su fe la den con amor, con alegría. Para que orienten a muchos y muchos vuelvan. Ahorita, ayer, ayer, recibí una, una, un huasaca a esos que le mandan a uno por teléfono. Ajá. De eso, por teléfono. Un mensaje por teléfono. Un pastor de Caracas, del Junquito. y me dice que está emocionado porque está conociendo la doctrina de la iglesia católica a través de los videos por YouTube. Y está fascinado y me dijo acabo, acabo de descubrir que hay una riqueza dentro de la iglesia, palabra más o palabra menos, dentro de la iglesia católica que yo me estaba perdiendo. ¿Usted cuándo puede venir para Caracas porque yo quisiera conocerlo y quisiera tener alguna otra preguntita? Porque ya descubrí que la iglesia católica es la de Cristo. Ya lo descubrí. Ahora yo quisiera me saque algunas dudas y le dije esta semana voy para Caracas si Dios quiere. Digo, vamos a ver si nos encontramos allá porque tengo muchas preguntas que hacerle porque gracias a usted estoy conociendo las cosas por internet. ¿Ve que no es pelear? ¿Ve que es la semillita de pescarlo? Gracias. Y trataré, vamos a ver si yo tengo el Guasaca por aquí, ahorita voy a buscarlo. En la tarde cuando llegue me acuerdo para ver si le ponemos el Guasaca para que ustedes lo escuchen. Para que ustedes se den cuenta lo bonito que es y para que no digan que es que el cura está peleando. No, le está predicando también a ellos y muchos de ellos se están convirtiendo. Fui a Colombia. Saludos a los de Colombia me están escuchando ahorita ciertamente. Si están por la radio los de Colombia ya me están escuchando y escuchan Radio Natividad. Un saludo a Aguacalien, a Aguaclara de Colombia. Y ellos saben que estamos en la escuela de Biblia y dijeron que hoy no se perdían la escuela de Biblia que lo iban a sintonizar. Así que yo sé que están allá escuchándome. Saludo a estos misioneros me llevé una sorpresa en Colombia. Me invitaron para allá y fui. Un grupo de hombres me saludaban con tanto cariño, con tanto amor como si me conocieran de tanto tiempo y dije padre nosotros estamos estudiando la Sagrada Escritura lo seguimos por la radio lo seguimos por YouTube ¿sí? Y estamos formados. Me dijo uno mire padre por ejemplo estos días vino un pastor y hablamos y lo dejé mire que el hombre quedó tambaleando y dijo mire yo estaba equivocado y hemos convertido varios evangélicos y estamos trabajando vamos casa por casa evangelizando con la palabra de Dios y vemos los videos compramos un video bill lo proyectamos la gente va sacando la cita vamos estudiando y ya me he aprendido varias y uno de ellos me dijo si quiere le hablo de las imágenes y comenzó pam 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 cita por cita tal parte lo dice dice esto y esto emocionante me vine de Colombia con una alegría con algo que no me esperaba sorpresa en otras partes están estudiando y están estudiando y déjenme decirle estaba en primer lugar lo que estaban estudiando en los Estados Unidos segundo lugar estaba Venezuela después Venezuela pasó al tercer lugar quedó en primer lugar Estados Unidos después Colombia ahora después Perú después Ecuador y no me acuerdo cuál es el otro y ahorita va Venezuela en sexto lugar de lo que están estudiando las las pero el 50% de lo que están estudiando son de Estados Unidos y están estudiando la vida y emocionados me llaman ahorita ahorita casi no recibo llamadas aquí ustedes no me han llamado que está ocupado el teléfono porque ahora cuando estoy desocupado estoy atendiendo a la gente de Estados Unidos sean de la broma pero hay gente interesada de otras partes y me llevé sorpresa para la gente de allá entonces de Colombia de por el lado de Puerto Santander y toda esa zona que estuvimos compartiendo este un saludo y de parte de Dios que Él les bendiga y les ayude a mantenerse firme y a seguir estudiando ellos están estudiando mire están estudiando la Biblia y quisieran me han pedido Estados Unidos y otros países las escuelas de Biblia lástima padre que no estamos allá para estudiar la Biblia con usted pues aprovechen ustedes porque yo no sé hasta cuándo Dios me da la oportunidad de repente llega el momento que me tengo que irme para otro lado y bueno pero aprovechen y yo sé que la están aprovechando y están estudiando pero yo quiero hermanos que sigan estudiando que no se que no se varen en esto bueno que no se varen en esto